Para venir estoy, yo estoy feliz de estar con todos ustedes. Me voy a encallar, por favor. Señores tutores, señores tutores, señores tutores. ¡Miren, por favor! ¡No me vengan escuchando! ¡Ay! Bueno. Vamos a cantar mi cumpleaños feliz. ¿Estás cantando? ¿Sí? Y... ¿Hacemos chin-chin? ¡Levanten! ¡No me vengan escuchando! ¡Gracias! 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 ¡Para que pruebas la matita! ¡No, para que pruebas la matita! Como si no me va a volver a tener... Como si no me va a volver a tener un buen día. Ya seguí. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Rombre! ¡Solo de mi triste día! 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 No. Vamos... no. ¡Solo de mi triste día! Pero con mi triste... ¡Solo de mi triste día! Yo no. Ya no nos queríamos... Oh, él. Yo no estaba... ¿Qué tal con mi amor? Que quieras para ti, dejo toda la ilusión Que el fin y el que fueras solamente para mí